Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré cuáles son las etapas en las que se divide la prehistoria, sus fechas y sus características. Se habla de prehistoria para referirse al período de tiempo de la humanidad que va desde la aparición del ser humano, hace dos millones y medios de años, hasta la invención de la escritura y la aparición de las primeras ciudades complejas, alrededor del año 3600 a.C. La escritura actúa como una marca importante porque a partir de su desarrollo tenemos documentos y registros que han servido para elaborar la historia de la humanidad. Posterior a esta fecha, algunos estudiosos incorporan dos etapas de desarrollo más, la edad de bronce y la edad de hierro. Estas líneas temporales propuestas por paleoantropólogos, arqueólogos e historiadores no son iguales para todo el mundo, porque las distintas culturas y civilizaciones humanas se desarrollan con tiempos distintos en África, Asia, Europa y América. Por ejemplo, la edad de piedra es más antigua en África que en el resto del mundo, porque los humanos surgimos de África, y es más reciente en América, porque fue el último continente colonizado por los seres humanos. Pero, a grandes rasgos, la prehistoria se divide en las siguientes etapas. La edad de piedra, dividida a su vez en paleolítico, mesolítico y neolítico. La edad de los metales, dividida en edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Edad de piedra. Paleolítico o edad de piedra temprana, de 2.5 millones de años a hace 200.000 años. Aunque los registros de primates pueden remontarse a hace más de 4 millones de años, los homínidos, la subtribu de primates bípedos, a la que pertenecemos, comenzaron una lenta expansión desde el África subsahariana, alcanzando Europa y Asia, hace más de un millón de años. Grandes invenciones. A este periodo pertenecen cosas tan fundamentales como la invención o domesticación del fuego, un millón de años. Las primeras herramientas, bifaces, piedras de sílex talladas de forma triangular para cortar y raspar, hace un millón 500.000 años. Y el desarrollo del lenguaje, hace 600.000 años. Además del bifaz, los humanos desarrollaron otras herramientas sencillas usando madera, huesos y piedras, como el hendidor, la readera, los destinculados, lanzas, etc. La familia humana. En esta primera etapa coexisten varias especies humanas como el Homo ergaster, el Homo antecesor o el Homo erectus, y especies más recientes como los neer dentales, los denisobanos, el hombre de flores y otros. Estos nombres son adjudicados por los paleoantropólogos y arqueólogos y generalmente remiten al primer sitio donde fueron encontrados sus restos, o donde vivieron exclusivamente, como el caso del hombre de flores. Los primeros Homo sapiens, nuestra especie, aparecieron hace unos 300.000 años, en África, y convivieron y hasta cierto punto se mezclaron con otras especies, como los denisobanos y los neer dentales. Costumbres y hábitos alimenticios Sabemos muy poco de los hábitos y costumbres de los seres humanos de entonces, aunque gracias a las excavaciones se cree que eran cazadores y recolectores, que podían ser carroñeros, comerse los restos de animales abandonados por otros depredadores, y eventualmente practicar el canibalismo. Mesolítico o edad de piedra intermedia En este lapso comienza la expansión de los Homo sapiens, que además de extenderse por África, migran hace unos 70.000 años a Asia y Europa, donde ya se encuentran otros grupos humanos, como los neer dentales, que desaparecieron hace 30.000 años. Los humanos finalmente alcanzan Oceanía hace 45.000 años y solo quedan por colonizar América y Antártida, donde solo llegamos en tiempos muy recientes. En esta etapa comienzan a aparecer más rastros de la cultura humana. Hay evidencias de prendas de vestir, 170.000 años, de elaboración de ornamentos con huesos y dientes de animales, 130.000 años. Entierros, hace 100.000 años, que podrían ser indicativos de ritos funerarios. La erupción del Toba Hace 75.000 años se produjo la erupción de un supervolcán ubicado en el lago Toba, en Indonesia, que generó un efecto de invierno global por casi una década, y que habría reducido drásticamente la población humana hasta llevarla al borde de la extinción. Sin embargo, los Homo sapiens continuaron expandiéndose. Nacimiento del arte De hace 76.000 años son las primeras manifestaciones de arte en Sudáfrica, en la Cueva de Blombos, líneas y figuras abstractas. La pintura figurativa más antigua que se conoce es de hace 45.000 años, un cerdo dibujado en una cueva de Indonesia, aunque las manifestaciones más conocidas de pintura rupestre son de hace 35.000 años y se encuentran en Europa, como las Cuevas de Chauvet y Las Cautes, en Francia y Altamira, España. Por otro lado, se han encontrado estructuras circulares hechas de estalagmitas y estalactitas en la Cueva de Brunic, en Francia, que, por antigüedad, 47.000 años, se atribuyen a los nerdentales. Herramientas y tecnologías de pesca Entre los 70.000 y los 30.000 años aparecen el arco y la flecha, agujas de coser y flautas de huesos. En esta etapa se desarrollan tecnologías avanzadas de pesca que propician la captura de atún y otros peces de aguas profundas. Y navegación, que permiten la llegada a Oceanía. Otros aspectos En esta etapa se inicia nuestra estrecha relación con los perros. Todavía se discute quién domesticó a quién. Los humanos siguen siendo cazadores y recolectores, aunque con técnicas más avanzadas. Y hace unos 30.000 años, con la extinción de los nerdentales, quedamos como única especie homínida en el planeta, es decir, subtribo humana. Neolítico o edad de piedra tardía, de 30.000 años a 9.500 a.C. En esta etapa los humanos llegan a América y van colonizando las islas del Pacífico. La revolución tecnológica se incrementa, surgiendo los primeros asentamientos permanentes, gracias a la domesticación de plantas y animales. Inicios de la agricultura y la ganadería. Primeros asentamientos y construcciones El asentamiento más antiguo, con chozas hechas con rocas y huesos de mamut, tiene 25.000 años de antigüedad y se encontró en Moravia, República Checa. Hay señales de asentamientos posteriores como Jericó, entre 12.000 y 10.000 a.C. En el límite entre el Neolítico y la Edad de Cobre, se encuentra la construcción del Centro Ceremonial de Gubekli Tepe, Turquía, realizado por cazadores y recolectores que comenzaban a pastorear animales y a cultivar. La revolución neolítica. Se denomina revolución neolítica al salto dado por la humanidad de una vida nómada de cazadores y recolectores a la vida sedentaria, gracias al pastoreo y el desarrollo de la agricultura, es decir, a la domesticación de animales y plantas. Los tres primeros animales de cría en ser domesticados fueron el cerdo, hace 15.000 años o 13.000 a.C., las ovejas, 11.000 a.C. y las cabras, 10.000 a.C. La agricultura habría surgido en diferentes partes del mundo, pero la fecha más antigua de domesticación de plantas ronda cerca de 10.000. En territorios que hoy en día pertenecen a Irak, y donde también aparecieron las primeras ciudades. Las plantas domesticadas fueron cereales, trigo, cebada y centeno. Edad de los metales. Edad de cobre. De 9.500 a.C. a 3.600 a.C. La edad de cobre es la primera etapa de la edad de los metales y la última de la prehistoria, caracterizada por el desarrollo de la metalurgia y de la alfarería, y de asentamientos humanos cada vez más grandes y estructurados, como Jericó, 9.000 a.C. La ciudad con actividad continua más antigua del mundo. La explotación del cobre. Se han conseguido piezas de cobre moldeadas a golpes con herramientas neolíticas en los montes sagros, Irak, que datan del 9.000 a.C., y de funciones en Anatolia, Turquía y Kurdistán, a partir del 6.000 a.C. Desde allí, la tecnología metalúrgica se extendió a asentamientos en Líbano, Siria, Palestina y Egipto. Otros aspectos de la edad de cobre. Además de la metalurgia, durante esta etapa comienzan a consolidarse asentamientos humanos en distintos lugares de Asia y norte de África. La agricultura continúa expandiéndose con la domesticación de la vaca, del trigo y de la cebada. En el 5.000 a.C. se inventa la rueda y el caballo es domesticado entre el 4.000 y el 3.500 en Asia Central. Los excedentes de alimentos favorecieron la especialización, es decir, la aparición de artesanos, comerciantes, orfebres, médicos, magos, sacerdotes, guerreros, etc. Comienzan a difundirse varias formas de protoescritura que sirven para pasar información comercial y a crearse organizaciones sociales que terminarán por conformar ciudades-estados a partir del 3.600 con el surgimiento de la cultura sumeria. Edad de bronce. 3.600 a.C. a 1.200 a.C. Los humanos descubren las aliaciones de cobre con estaño creando el bronce, con el que la tecnología en diversas culturas avanza notablemente. Sin embargo, durante este periodo, muchas civilizaciones como la del Valle del Indio continúan trabajando el cobre. Civilizaciones de la edad de bronce. En el Mediterráneo se desarrollan culturas como la minoica y la misénica, la egipcia y la sumeria, la india, la siamesa y la china, entre otros. Surgen asendamientos en Europa y se crean redes comerciales que interactúan entre Europa, Asia y África. Las culturas americanas no descubren el bronce hasta el siglo X d.C. Otros aspectos. La metalurgia en este periodo va más allá del bronce, trabajándose también el oro y la plata, así como el vidrio. También hay un notable desarrollo de la alfarería y la cerámica. Hay un mayor desarrollo de los sistemas religiosos y también comienzan a expandirse algunos imperios, Egipto, Sumer, etc. Edad de hierro. 1200 a.C. a 500 a.C. Es el último de los tres periodos de la edad de los metales en el que la metalurgia alcanza suficiente sofisticación para trabajar el hierro. Esta tecnología, asociada a grandes cambios culturales, surge en tiempos cercanos en Medio Oriente, la India y China. No es igual en cuanto a cuándo concluye. En el Mediterráneo se estima que acaba con el surgimiento del imperio helenístico y el ascenso de Roma, siglo III y II a.C., y en Europa con la difusión de la escritura, aunque algunos historiadores afirman que se extendió hasta la Edad Media, más allá del siglo V d.C. Aunque rodeada de secretos, como entre los asirios, esta tecnología de fundición se fue extendiendo desde Oriente y Asia Central hacia Europa y las culturas de Medio Oriente. Hay que mencionar que existen registros muy antiguos de explotación de hierro en Anatolia y la India, 1800 a.C., y que esta tecnología solo llegó a América con los colonizadores europeos.